Bueno, un momento de la información política con nuestro equipo periodístico, Ariel Ferrentino, Alejandro Cancelare, el señor Jorge Chío. ¿Cómo anda? Muy bien, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buenas noches, muy bien. Bueno, me alegro. ¿Cómo estamos? Son momentos de tensión, ¿no? Está complicado todo, ¿no? Por donde uno mira. Complicado, acomodo, hay un poco de todo, ¿no? Se está acomodando el tablero, las fichas, ¿no? Como decimos siempre. ¿Se definen algunos cargos, Jorgito? ¿En lotería ya hay hombre puesto? En lotería hay una persona cercana a Martín Isaurralde que es Omar Galturralde. Ajá. Que viene, bueno, estuvo en Engioma, estuvo como en el directorio del Banco Provincia. Sí. Y ahora cayó como titular en la lotería de la provincia y responde, diríamos, a Martín Isaurralde, pero también a los intendentes. Responde a los intendentes. Sí. En loterías. En lotería. Después hay otro cargo de Omar Laborde, Oscar Laborde, perdón. Oscar Laborde. Ex-intendente. Que fue intendente, claro, de Avellaneda, con la alianza, viene del PC, del Frente Grande. Él va a estar como titular del Parla Sur. Parla Sur, sí. Y después el ex-ministro... ¿El Parla Sur funciona? No. Listo. Ya la cara dijo todo. Y cobran 7 mil dólares por mes, eh. Está bien, bueno. No están gratis. Se arreglan más o menos las afanas. A 80 pesos, ¿no? Sí. A 80 pesos. Claro. Pero menos mal que es un revolucionario. Qué beca, eh. Qué beca. Bueno, ¿qué más? Y Gerardo Otero... Lo que hizo el frepaso, no me hagan acordar porque me voy a... No, a ver. Lugares que están ocupando y que faltaban que... Siempre hablamos, ¿no? De la segunda, tercera línea. Bueno, esto es... Está encaminado hacia ese sentido. Sí, cuando abrís el organigarama del Estado es brutal, ¿no? Los labioles, ¿no? Como le llaman ustedes. Que necesitas para poner en todos los lugares, no terminás más. Todavía hay muchos que están... Tengo otro titular. Me contaban que andan buscando sus despachos. Corjito, ¿cuántos cargos públicos son? 10 mil. Entre nación y provincia, esto dicho por Dualdi oportunamente, ¿no? Y lo vamos a pagarnos. O sea, llegamos al gobierno y tenemos que cubrir, como decía siempre, 10 mil cargos. Políticos, porque después de eso se nombra un montón de gente más. Claro. Para ver la cantidad, la magnitud del Estado. Ahí estás hablando entre ministerios, técnicos, secretarios, directores, subsecretarios de áreas. Por eso cada vez más vemos en actos que tenemos que cubrir por nuestro trabajo, que hay más gente arriba del escenario que abajo. Claro. O sea, bueno, hasta un escenario se cayó por la cantidad de tipos que había arriba. Claro. O sea, hay más gente arriba en proporción que lo que están abajo. Cristian Girard es el nuevo administrador de los recursos de la ARBA. De ARBA. Sí, la Agencia de Recaudación. La Agencia de Recaudación. Así que... ¿Cómo quedó asociado a Santiago Montoya ARBA siempre? ¿No? La marca de él como fuerte. Y él la creó. La creó. Él la creó. Y la posicionó. Y la posicionó. Qué buen trabajo que hizo Montoya. Lo digo muy bien. Y fundamentalmente desde el marketing fue, y además un tipo muy histriónico, un tipo que no le escapaba el micrófono. Después tuvimos todos... Muchos conocedores del tema positivo como nadie en la Argentina. Gerentes que le escapaban a los micrófonos, que no querían dar explicaciones, que simplemente se mostraban para dar algún tipo de información. Me dijiste, ¿se llama? ¿Y de dónde viene? Cristian Girard. Estoy confirmando de dónde viene, pero por lo menos tenemos el nombre. El nombre de ARBA. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Bueno. Que reemplaza a Fossati, ¿no? A Fossati. Ya que estamos con el tema de la provincia, ¿la ley de emergencia de la provincia va a la legislatura? Exacto. Al igual de lo que está sucediendo en el plano nacional, donde se ha girado un proyecto de leyes de emergencia. Vos sabés que el país está en la emergencia. Tenemos emergencia de lo que quiera, digamos. Sí. Nómbrame. Todo es emergencia. En la provincia de Buenos Aires mandaron también, el gobernador giró a la legislatura, un proyecto, un paquete de leyes de emergencia, prorrogando algunas emergencias que ya teníamos. Porque, por ejemplo, nosotros ya estábamos con emergencia en infraestructura, servicios públicos, todo eso ya lo teníamos. ¿Desde cuándo? Desde la época de Vidal. Desde que se inició el mandato de Vidal. Desde que empezó Vidal. ¿Qué quiere decir que estás en emergencia en infraestructura? Seguridad pública y penitenciera. Mira, entre tantos factores, lo que se llaman los famosos superpoderes, porque vos podés reasignar partidas. Partidas. Sacás de un lado y pones a otro. Sin necesidad de pasar por, en este caso, la legislatura, por los diputados. Es decir, el gobernador podría disponer, que de tal área pasen recursos a otra. Y otra cosa importante para la política, que también te da la posibilidad de hacer compras directas. Sin licitación. Sin licitación. Por eso siempre se pone bajo la lupa todo lo que se declara bajo emergencia. En este nuevo proyecto que manda Kicillof, además de prorrogar las emergencias que ya estaban declaradas por el gobierno de Vidal, incorpora tres más. Emergencia económica, en sintonía con lo que sucede en el gobierno nacional, productiva y social y energética. Acá, ¿qué podría pasar? Primero, que al gobernador le daría facultades para negociar la deuda. Sí. Es un punto interesante, más tratándose de un político como Axel Kicillof, conociendo ya su oficio, digamos, de economista y que ha sido ministro de Economía. Fundamental esto porque tiene vencimientos de deuda en dólares enormes la provincia de acá a fin de febrero. Sí, más. Como 500 millones de dólares tiene que pagar la provincia. Sí, efectivamente. Y podría ser, digo, patearlo o no pagarlo es un muy mal antecedente para que te mire el fondo. Sí, o reperfilar, que es el término que ahora se utiliza. ¿Y cuál es otra de las facultades que le daría si se aprobara este paquete de leyes de emergencia a Kicillof? Disponer la suspensión a partir del primer día hábil del 2020, o sea, del principio de enero, de los aumentos tarifarios. Ah, lo escuché, sí. Que eso también se va... Que los había autorizado Vidal después de perder la elección. Exactamente. Esas decisiones políticas son burlonas de nuestros gobernantes, sea Vidal o sea quien fuera. Porque pateaste el aumento, un fin netamente electoralista, ¿no? Pateaste el aumento para después de las elecciones, no solo perdiste y te estás yendo, sino que autorizás el aumento, ¿no? Digo, si sabías que lo tenías que hacer, bueno, bancátela y lleválo adelante cuando sea. Digo, esto de que no se note porque estamos en campaña y los pateó para después, y encima cuando te vas, ni siquiera vas a estar gobernando y autorizás un aumento, como mínimo sospechoso, porque habría que revisar por qué un gobernador que está saliendo autoriza un aumento del sector eléctrico. Y de la misma forma que en el gobierno nacional, a nivel nacional, se está, ya que vamos a hablar en el próximo bloque de la rosca política, se está rosqueando y contando los porotos, como se dicen en las legislaturas y en el Congreso, de si va a ser aprobado o no. En la legislatura bonaerense, con la oposición, que en este caso ya pasa a ser Cambiemos, ya dijeron que va a costar a que sea aprobado, digamos, en el plano general. Puede ser que empiecen a aprobar, el paquete, así como llega, no lo van a aprobar. Lo van a desarmar, a desmenuzar el proyecto y algunas cosas le dan a la libre. Algunas se pueden aprobar y otras no. Tenemos que definir las designaciones del secretario legislativo y el secretario administrativo. Eso entra, Ale, en las negociaciones de estas leyes también. Es tan burdo que entran las negociaciones de estas leyes. Están hablando de nuestros bienes, de nuestros impuestos, de nuestras escuelas, de nuestra justicia, de nuestra seguridad. Pero lo real y lo significativo para los señores legisladores es quién va a administrar las cuentas de las cámaras. Hasta que esto no se defina, podemos tener plan A o plan B. Tal vez me gusta más la ley de emergencia o tal vez me gusta menos, pero depende de lo que acordamos. Es un hecho que se va a terminar aprobando, no en forma general, pero se aprovecha, en este caso, la oposición, de decir, ah, sí, que ahora me están necesitando. A ver, también están discutiendo porque se pone en tela de juicio designaciones que siempre van para la oposición, al menos María Eugenia Vidal lo ha hecho. El otro día, paréntesis, Roberto Varadel ya extraña a Marcelo Villegas, el ministro de Trabajo. Porque les hablaba, por lo menos. Ah, mirá. Y ahora no. No lo atiende. Esto es una demostración de poder de que sí lo... A ver, en la provincia no atienden a Varadel. Con todo el apoyo que le dio al frente de todo. No atienden a nadie. No atienden a los que financiaron la campaña, que son los intendentes. ¿Por qué lo van a atender a Varadel? Y esto, vos qué decís, esto es una... No, están encorsetados también. Varadel y la gente de los gremios docentes, que ahora también le anunciaron que no le van a dar el 82% móvil, por lo que hizo Alberto, están encorsetados. Pero es el gobernador bonaerense que está cerrado, que está acomodándose en la administración, que dice, voy a hablar más adelante, o que no... Va a hablar en los momentos que él quiera. Tiene ese formato. Y hablar en los momentos que él quiera, también es un modelo de ratificar poder. Que eso puede ser a principios de febrero, cuando se agudice la negociación por la paritaria docente. Al formato que tiene Kicillof, ni ahí se va a reunir. Sí, se va a reunir. Tiene una ministra áspera. Tiene una ministra que no es dócil, la califican como una reinvención local de lo que son las actitudes de Cristina con respecto a lo que ella piensa que debe hacer el otro. ¿Kicillof estuvo con Dualde? ¿Se reunió con Dualde? Sí, sí, estuvo reunido. Estuvo reunido, fue el lunes. Sí. El ex gobernador visitó al actual gobernador. Ahí está. Ahí tenemos la imagen. ¿Qué es lo que le propuso Dualde? Así, a grande rasgo. Le dijo, bueno, vos sabés que Dualde armó un partido, de hecho es una fundación, el Movimiento Productivo Argentino. Sí, claro. Y le dijo, te voy a acercar a una persona que tiene mucha experiencia en el plano productivo de la Argentina, que es Carlos Brown, el ex intendente de San Martín. Sí, efectivamente. También fue ministro de la producción. Carlos Brown, que no atiende el teléfono, por supuesto. Otro más. Teléfono para Carlos Brown. Entonces Dualde le dijo, bueno, te voy a acercar porque, dice, la única forma de que la provincia, el país salga adelante es con la producción. Te acerco a Carlos Brown. Bueno, más allá de... De hecho, ayer estuvo hablando de producción, se fue a recorrer una fábrica de fideos. Efectivamente, en general Rodríguez. En general Rodríguez. Ahí terminó. No, bueno, lo recibió y habló muy bien. No, acá hay una frase de Dualde que me impactó, si me permitís. Yo comparo la gestión de Vidal con la de Kicillof. Entonces, dice, yo a Vidal la aprecio, en lo personal, es una persona honesta, conozco muchos suministros, pero me parece buena gente, pero no entienden nada de política. Dijo sobre Vidal. Entonces le preguntan, y entonces por Kicillof, dice, no lo conozco, pero creo que está avivado. Está avivado. Avivado. En el sentido de que está bien asesorado sobre lo que es la provincia de Buenos Aires. Bueno, tiene a su ministra de gobierno, que es Teresa García, mujer de San Isidro, que el fin de semana, cuando se corrió el Carlos Pellegrini en el hipódromo de San Isidro, ya empezó a articular con la industria hípica. Muchos se creen que la industria hípica es un par de muchachos que van y juegan unos boletos. Es mucho más que eso, la industria hípica, sobre todo en los distritos donde hay hipódromos, como en San Isidro, como en La Plata. La industria hípica, la gobernadora bonaerense, yo no sé si hay una cuestión personal de ella, con el juego, por dónde viene la historia, pero le generó hasta enojos con intendentes de su propio espacio político, con reclamos por la posición de la provincia contra los hipódromos y contra la actividad hípica, que no solo alcanza la carrera de caballos, mucho más grande, con enojos por parte del presidente de la nación, que la industria le fue a decir, no funde la gobernadora. Teresa García tomó el reclamo del sector, fue una de las defensoras de las leyes, de los fondos que debe recibir la industria hípica, que querían desaparecer en su momento, y ya estuvo con los distintos gremios que representan a los trabajadores de la industria hípica. Teresa García estuvo también, Gustavo Pozo, el intendente de San Isidro, escuchando en el hipódromo de San Isidro, la preocupación de los trabajadores, está atravesando una situación muy difícil la actividad hípica en la provincia de Buenos Aires. Se fueron durísimos con Vidal también, durísimo. Bueno, pasa mucho cuando te vas del pueblo, no muchos de los que no decían... Lo hubiera dicho Dualde hace dos meses atrás, ¿no? ¿Cómo le fue a Valenzuela? Valenzuela estuvo con Alberto en un acto, ¿qué fue? Estuvo con Alberto Fernández, fue uno de los pocos intendentes invitados. Esperá que te pregunto algo que me dijo un rival de Valenzuela en las elecciones, me dijo, si Valenzuela gana, va a ser el más albertista. Sí, lo escuchamos. ¿Es así? Lo escuchamos, por supuesto. Y ya es así. Y habla de Axel, por más que Axel no le atienda el teléfono. El intendente de Cambiemos más albertista es Valenzuela. No tengo la menor duda. Mirá. Es un deseo personal de Valenzuela que al país le vaya bien. Entonces, en esta primera instancia, no pongas el teléfono, porque yo también estoy poniendo el teléfono. Vamos a poner los tres la carita. No lo dije. Era de Valenzuela. Como quiere que le vaya bien al país, va a apoyar. Esperá, esperá, vos no querés que al país le vaya bien o no le creés a Valenzuela? No, yo quiero que el país le vaya bien. No, pero digo, me río y las caritas vienen por el tema del discurso. Ah, por Valenzuela, claro. No, la excusa de haber participado en este encuentro fue que es el distrito en el Gran Buenos Aires donde está radicada la planta automotriz más importante. Y recordemos que Citroën Peugeot ahora se asoció mundialmente con Fiat y van a empezar a producir en la planta del Palomar. En el Palomar, claro. Que también es más grande que las de Pacheco, ahí te chapeo. No, no, no es más grande que el Chapeo, pero como está en el centro urbano, como está en el centro urbano, y está en medio de una localidad, y es casi inviable su factibilidad, vamos a decir, a futuro, y que todavía le sigan dando elementos para fabricar, vehículos para construir, es algo muy bueno que tiene que defender Valenzuela. Y en eso le doy la dirección. Bueno, esto fue en el anuncio. Si me invitan, voy. No pueden decirle, che, no, mirá, no venga. No, está bien, tiene que ir. Ahora, todo lo demás, sí, color y análisis y especulación. Pero ya está ahí lleno de elogios con Alberto, con la decica del gobernador. A ver, Gustavo Torres es una persona de mucha y muy buena relación, porque es de la UOM, con Valenzuela. Sí. ¿Sí? No va a formar parte de su gobierno ni nada que ver. Pero también le pidió, por favor, que estuviera presente, que no es malo para apoyar desde el lobby municipal este tipo de emprendimiento. Bueno. Me parece un poquito mucho. Un poco muy rápido, ¿no? Muy rápido. Bueno, el hombre sabrá, el hombre sabrá. Bueno, ¿cómo fue a Cambiemos en la tercera? ¿Estuvo Grindetti ahí? Estuvo Grindetti en Lanús, en el Club Lanús. Bueno, se organizó Grindetti, es el referente de la tercera sección electoral, justamente de Cambiemos. Y juntó a muchos. La verdad, fueron muchos, no solo intendentes de Bransen, acá lo tengo, Magdalena, Lobos, sino que estuvieron muchos dirigentes. ¿No fue Martí Eno Molina? Martí Eno Molina. Estaba cocinando, perdón. Volvió a cocinar, no le quedó otra. Volvió a hacer. Tuvo que volverse. Quizás como no tiene mandato ya, pero sí hubo concejales de Quilmes. Y estaba también Gladys González. Ah, Gladys. Estaba también Carolina Píparo. Ah, muy bien. Esa diputada provincial. ¿Y qué hablaron, Jorgito? ¿Cuál es la idea? No, bueno, claro. Y hablaron de bien de Vidal. Bien con Vidal, sí, sí. O sea, reconociendo una gestión. Y bueno, el tema es no quebrarse en todo esto, ¿no? O sea, que no se quiebre. Mantenerse unidos. La oposición, pero bueno, fue bastante significativa la convocatoria de Néstor Grindetti ahí en la NUS. Vamos a ver cómo sigue. Y rechazar las críticas de Kicillof también, ¿no? De lo que fue el acto de apertura. Eso dolió en el seno de Cambiemos. Sí, seguro. Hablando de Cambiemos, la foto de ayer entre Jorge Macri y Emilio Monzó. Foto que no hubo, pero que fue una reunión después de cuatro años. Pero no hubo foto. No hubo foto, fue un encuentro casual. ¿En Merlo? No, no, no. Esto fue en Selket. Ah, en Selket. Cerca de la cancha de River. Más así jugábamos. Jurato Rom, nombre. Después de cuatro años sin hablar, de manera directa y a solas, por primera vez hubo por lo menos un encuentro. Un café. No fue nada extraordinario, no llegaron a ningún tipo de acuerdo postelectoral. Nada. Nada. Saber. Hablar. Hablar. Que es algo que parecería hasta lo normal en la política y más dentro de un mismo espacio, porque Emilio Monzó todavía se sigue referenciando ahí. Bueno. Y que Jorge Macri también accederá a tener este diálogo no es nada para despreciar en este armado que quiere Juntos por el Cambio. Está muy bien, dos dirigentes, dos hombres de peso. Jorge Macri ayer se despidió Merlo, como lo decía Ariel, con un acto con cerca de mil personas, anunciando su voluntad política de construir. En la provincia. En la provincia. Y creo que va a terminar acompañando a María Eugenia Vidal en la fórmula que representa Juntos por el Cambio en el 2021 como diputado nacional. Creo. Las legislativas. Bien. Bueno, falta tanto para eso, pero están las intenciones. Yo insisto con el, para agregar información, con lo de Emilio Monzó, que la aspiración de Monzó, mientras todo creemos que es la provincia de Buenos Aires. Es el presidente. Es el presidente. O sea, no perdamos este hilo porque, no sé si esto se va a convertir, pero en algún momento se va a destapar. Él lo dice. Él lo está diciendo. Él lo dice por lo bajo. Cuando tenés la posibilidad de un off, porque es bastante escurridizo está Emilio Monzó. Él lo deja trascender. ¿Qué quiere ser presidente? Entonces, no me llamaría la atención un acuerdo donde Jorge Macri, todos conocemos, que quiere ser gobernador. Sin duda. Y además de un hombre de peso importante en la provincia de Buenos Aires, no tengas dudas. Y Ferraresi juró con sus hijos. ¿Eran los hijos de Ferraresi? Ah, perdón, no, los niños. No, no, son los hijos. No, no, no. Unos niños. No, no eran los hijos. No, no me jodas. Entendí mal, perdón. No, tiene chicos adolescentes grandes. ¿Y por qué no juegan los adolescentes grandes? ¿Y qué eran niños? Vayamos a la información que fue la jura de Ferraresi, que fue este fin de semana, el intendente de Avellaneda, un nuevo mandato como intendente. ¿Estaba Cristina? Estaba Cristina. El único ausente fue Kicillof, justamente. Estaba ocupado, seguramente. Lo que llama la atención es, chicos, vamos a poner, no quiero ponerle un calificativo, pero acompañado por niños muy chiquitos, 6, 7 años, con un discurso político que obviamente los chicos son incapaces de reproducirlo y hasta de interpretarlo. No seamos. No seamos. Pero mejor, en vez de describirlo, si querés, te muestro un fragmento por lo que juraron y demás. Y ahí se acaba la conclusión. Vamos a ver cómo juró el intendente de Avellaneda. Por la memoria viva de Perón, de Evita y de Néstor, y por la demostrada lealtad hacia Cristina, desempeñar con honestidad, valor y patriotismo, como lo hizo siempre, el cargo del intendente de la ciudad de Avellaneda. Sí, juro. Si no lo haces, que la patria y el pueblo te lo demanden. Bueno, está impresionante. Yo no lo había visto, la verdad. Mejor esto estuvo en las redes, estuvo en todos lados. Sí, estuvo en las redes. La verdad es una escena que se nota, que está realmente bastante coordinada, ensayada. No puedo decir, ¿cuánto tiene? ¿7 años? Capaz que lo sabe, capaz que lo interpreta y capaz que vive en la... Después no decís que no seamos ingenuos. Es un papelón. Eso te llena de vergüenza. Doctrinando a los pibes de esa edad. Es por Néstor y por Cristina. Que lo diga a su hijo, adolescente. No, y además, porque él siempre lo hizo. Porque él siempre lo hizo. Sí, ese fragmento a mí también me llamó la atención. Como siempre lo hizo, por Néstor y por Cristina, por la lealtad, como siempre lo hizo. Como siempre lo hizo. Un papelón de Ferraresi. Con Cristina monitoreando, ¿no? ¿Me sacan de una duda? Cristina Fernández de Kirchner, ¿dónde vive? No tengo idea dónde está viviendo Cristina. ¿Dónde vive Cristina? ¿En Recoleta? En Recoleta, ¿no? Sí. O en la casa de la hija. O en la casa de la hija. ¿Y eso dónde queda? En la capital federal. En la capital federal. En la ciudad autónoma. ¿Por qué no va a vivir a la matanza? ¿Por qué? Porque viste que en la matanza y en todos los discursos, en Quilmes también dijo que los porteños están, riegan hasta los potus y tienen iluminación y todo. Ya que a él no le gusta eso, Cristina. Que vaya al conurbano. Venga a la matanza, venga a San Martín si quiere. Claro, claro. Está bien. Tengo la información. Vos tenías número de la provincia y la ciudad, ¿no? Porque ya Cristina tiene razón. Rápido, porque nos tenemos que ir. Es una observación que Cristina viene haciendo en las últimas asunciones. Viste que estuvo de gira, Cristina. Sí, sí. De asunción en asunción. Le quiere sacar la coparticipación a Rodríguez Larreta en la capital federal. Le quiere sacar plata a la ciudad. Hay una realidad. Hay una realidad. Que durante el gobierno de Macri, la coparticipación que es de la totalidad de un determinado impuesto que recarga a la nación, se reparte por diferentes características en todas las provincias y la ciudad de Buenos Aires. De forma proporcional. La capital federal ha tenido un crecimiento de más del 100% desde el 2016 hasta ahora en cuanto al reparto de esa plata por los impuestos. Se incrementó mucho más que otros municipios. Muchísimo más. También es una realidad. Es una realidad, digamos, que la provincia de Buenos Aires tiene otras necesidades, pero es una provincia inviable. Esto hasta que no se dividan, la dividan en cuatro, en cinco, lo que sea necesario, es muy complicado. La coparticipación, por ejemplo, en la ciudad se lleva actualmente el 3,4% cuando hasta el 2016 era del 1,9%. Sí. ¿Qué es lo que dice el gobierno de Larreta? A nosotros nos incrementaron por el traspaso de la policía. ¿Se acuerdan? Que fue una pelea eterna, eterna. Políticamente, ¿qué sucede también? Bueno, hoy Rodríguez Larreta aparece como un potencial opositor o contrincante que puede llegar a dar pelea en una futura elección. Claro. Podarle los recursos sería una forma de menguarlo, de por lo menos congelarlo. Sí, sí, que baja el nivel de gestión. Rodríguez Larreta ya sabe que lo van a podar. Se habla de que le recortarán 126 mil millones de pesos. No es fortuna. Y se lo van a cortar. Porque no es la primera vez que sucede que desde Nación o desde el gobierno nacional le sacan recursos. ¿Te recuerdo un antecedente del 2012? Por una orden le sacaron los fondos judiciales que se depositaban en el Banco Ciudad. Siempre los bancos estatales son un gran motor para financiar políticas, sucede en todas las provincias. Y se los pasaron al Banco Nación. Eso los mató, no los terminó, digamos, de matar, pero los perjudicó mucho. Después los recuperaron por una medida judicial. Así que sabe, Rodríguez Larreta, que le van a ajustar fondos. La excusa es que todas las empresas que trabajan en el país y las de mayor facturación están radicadas en la Ciudad de Buenos Aires por más que trabajen en todo el país. Ahora, existe lo que se llama convenio multilateral. Exactamente. Con lo cual, hasta en eso están mintiendo. Expliquemos lo que es convenio multilateral. Para la gente que no sabe, cuando uno paga ingresos brutos por las actividades, cuando estás en convenio multilateral, aportás a las diferentes jurisdicciones, que son provincias. Bueno, muchachos, no hay más tiempo. No sé si estamos en tiempo, ya nos tenemos que ir, porque tenemos la invitada. Hay un recorte de Donda, ¿no? Interesante sobre las jubilaciones. Muy cortito en este marco de la reforma previsional, que a los jubilados le licuaron las jubilaciones prácticamente. Recordemos lo que pasó hace apenas dos años. Victoria Donda, el gordo mortero. El gordo mortero, ¿se acuerdan del gordo mortero? Cuando debatían la reforma provisional en el 2017, que si hoy estuviese activa esa reforma, los jubilados se estarían cobrando mucho más de un bono de 5.000 pesos. Y más, todos los jubilados, no los de la mínima únicamente. Vamos a ver lo que decía Donda, a ver el recorte. Ahí tengo el gordo mortero. Vamos a compartirlo, dale. Recuerdo del 2017. ¿Volverá el gordo mortero? Ustedes no quisieron escuchar hoy, cuando miles y miles de personas se concentraron en la plaza y pusieron nuevamente la represión como tapa de los diarios para tapar esa movilización multitudinaria. Ahora van a tener que escuchar lo que pasa en cada esquina, porque los que están afuera no son desestabilizadores. Es la sociedad que se hace escuchar. Y le decimos, no con los jubilados y con los pibes, no se metan. Muchas gracias, diputada Donda. Gracias, diputada Donda. Es un irrespetuoso. Voy a cargo del INADI, Victoria Donda. Va el INADI, ¿no? Va el INADI, sí. Bueno, lo que queríamos mostrar con este archivo es, ¿qué estuvimos discutiendo en el 2017? Destruyeron una plaza, vimos al gordo mortero, Victoria Donda caceluleando dentro del Congreso. Y todo eso fue para atrás también, porque la reforma fiscal se echa atrás. Totalmente. ¿Para qué? ¿Para terminar en un bono de 5.000 pesos? 5.000 pesos. Muchachos, nos vamos porque ya viene Mariana Gené, vamos a hablar de la rosca política de su libro y de muchas cosas que habitualmente hablamos acá también. Nosotros nos vamos hasta... Nuevo aviso. No, porque nos cae justo Navidad, Año Nuevo, pero volvemos el año que viene. ¿Volvemos? Más temprano de lo habitual, sí, pero parece. Volveremos, volveremos. Volveremos, sí. Gracias, sea un placer compartir el año con ustedes. Gracias a todos. Gracias, Mariano. Gracias. Gracias al canal también por bancarnos. Sí, totalmente. Que pasen muy bien y nos reencontramos en cualquier momento acá de nuevo. Seguro. Y andamos con poca paciencia. Que Ale dijo, gracias por la paciencia, te aclaro que andamos... Andamos corto de paciencia. Bueno, a sumar paciencia entonces. Y gracias a todo el equipo técnico, al personal, a las autoridades del canal, en nombre de todos nosotros. Seguro. Así que nos vamos a la pausa, a hablar con Mariana Gené y cerramos este ciclo. Ya estamos, no se vaya.